La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila La Palabra de Dios Dime este gran yo soy El Señor, el majestad La creación se unirá Adorar al gran charla El Señor, el Señor Malestad Los cielos abiertos están 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 Tú eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Amén Dice la palabra que los 24 ancianos y los seres vivientes buscados ante su prono decían santo, santo eres tú, Dios todopoderoso Amén Y hoy venimos ante ti, Señor, buscados y decían santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno Amén Amén Soy Gertrudis Mulén, pertenezco a la iglesia Centro de Alimento Cristiano, mi pastor Igor Zonvila y nueve mil morales Estoy muy agradecida a Dios en este día de acción de gracia, quiero agradecerle todo lo bueno que ha sido conmigo Fui una enferma psiquiátrica, andaba en las calles, me fumaba cuatro cajas de cigarros diarias, tenía, me daban crisis y Dios tuvo misericordia de mí y un día me rescató Me dieron 19 electrocho, tuve 19 años ingresada, mis niños estaban chiquitos, me lo tuvieron que becar, eso me sucedió en Cuba Para que yo no lo podía cuidar Pero Dios es tan bueno y tuvo tanta misericordia que un día fui a una iglesia y ahí el Señor me sanó Hasta el día de hoy le sirvo, me parece que no estoy haciendo nada para Él porque Él merece mucho más Porque Él hizo tanto por mí, está haciendo y seguirá haciendo Le doy muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho La palabra del Señor y hay una palabra que es la palabra triunfo, ¿a cuánto les gusta esa palabra? Gloria al Señor, si analizamos la palabra triunfo, la palabra triunfo significa éxito en cualquier empresa Éxito en cualquier empresa Fíjese que triunfo significa que usted ha alcanzado éxito Y cuando usted alcanza éxito, entonces usted logra un triunfo Podemos decir que triunfo es la exhibición de una victoria Cuando hay una confrontación Uno de los dos bandos alcanza la victoria Alcanzó la victoria sobre su oponente Pero cuando esta victoria se exhibe Se está exhibiendo el triunfo De ahí que vemos que nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Venció A Satanás A los demonios A Él los sepultaron Él obtuvo la victoria en la cruz del Calvario Pero el triunfo Lo alcanzó cuando se levantó de la tumba Y pudo exhibir Que había vencido la muerte al diablo A los demonios Por eso decimos Que triunfo Es la exhibición De una victoria Quisiera que me acompañaran Y fuésemos A la carta de Pablo A los corintios La segunda carta de Pablo A los corintios En el capítulo 2 Y versículo 14 Queremos leer Segunda A los corintios Capítulo 2 El versículo 14 Creo que Usted se pondría contento Si lo mando poner de pie ¿Verdad? Vamos a leer de pie La escritura Porque anoche Esperamos el año de rodillas Para estar de pie En el 2017 Y dice Segunda A los corintios Capítulo 2 Verso 14 Mas a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta En todo lugar El olor De su conocimiento Porque para Dios Somos grato Olor De Cristo En los que se salvan Y en los que se pierden A estos Ciertamente Olor de muerte Para muerte Y aquellos Olor de vida Para vida Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Pues no somos Como muchos Que medran Falsificando La palabra De Dios Sino que Con sinceridad Como de parte De Dios Y delante De Dios Hablamos En Cristo Señor Te damos gracias En este primer día Del año Gracias por cada uno De mis hermanos Y hermanas Gracias por cada Matrimonio Aquí presente Por cada familia Representada Te damos gracias Señor Porque con triunfo Con éxito Abandonamos El 2016 Estamos exhibiendo A partir de hoy El triunfo De la victoria Alcanzada Durante el anterior año Te damos gracias Oh Padre Por tu ayuda Porque sin ti No lo hubiésemos logrado Gracias por tu compañía La de tu espíritu Con nosotros La de tus ángeles Dependiéndonos Ahora rogamos Que en estos minutos Que vamos a estar En tu casa Señor Estudiando tu palabra Nos bendigas Bendice Cada amigo Cada amiga Cada visitante Cada hermano Cada hermana Los que estamos aquí Señor Y los que Están compartiendo Con su familia En este día Bendice A los enfermos Bendice Señor Toda vida Que presentamos Delante de ti Para que tu gracia La alcance En el nombre De Jesús Gracias Señor ¿Cuánto le dicen Gracias Señor? Gloria a Dios Gracias Señor Pueden sentarse ¿De qué vamos A hablarle En esta mañana? Se desprende El título De nuestra meditación Es Triunfantes En Cristo ¿Cuántos se sienten Triunfantes En Cristo? ¡Jaleluya! Hemos alcanzado Triunfos En el Señor Somos Más que vencedores Somos Triunfantes En Cristo Jesús Cuando nosotros Leemos estos Versos Que escribió El apóstol San Pablo A la iglesia De Corintios Nos dice El primer versículo Más A Dios Gracias Gracias ¿A Dios ¿Qué? Gracias Hoy es un día Especial Para dar ¿Qué cosa? Gracias ¿A quién? A Dios Oiga Medite No se ponga A pensar Que me costó Trabajo En el mes De diciembre Pagar la renta No Que tuve Dificultades Para poder Arreglar El auto No No piense En esas Liviandades Piense Ahora Estoy vivo Piense Ahora Llegué Al 2017 Piense Ahora Todas Las dificultades Del 16 Las vencí Por medio De nuestro Señor Jesucristo El Señor Me ayudó Y si me ayudó En el 2016 Me va a ayudar En el 17 Mire que el 17 Termina con 7 ¿Sabes lo que es 7? Número de Dios Número completo Número de perfección Este año Va a ser un año De perfección Va a ser un año De gran visitación Por eso Nuestro lema Dice Buscando Una visitación Especial Vamos a estar buscando En todo este año Que Dios nos visite Una visitación Especial Pero estamos diciendo Aquí Que el apóstol San Pablo Le dice a los corintios Más a Dios Gracias Una de las grandes virtudes Del ser humano Es ser agradecido Hay personas Que son Mal Agradecidas Usted se cansa De hacerle favores Y nada Usted se cansa De ayudarlo Y le pagan mal Fíjense que Hasta Napoleón Bonaparte Habló de eso Cierto día Vino un general Y le dijo a Napoleón Mi señor El general Pulano de tal Está hablando mal De usted Y Napoleón Bonaparte Dijo que Está hablando mal De mí Que yo recuerde Nunca le he hecho Ningún favor Porque Napoleón Dice que estaba Acostumbrado Que la gente Que más favores Le hacía Era la que más Mal hablaban de él Y entonces Nosotros Mis queridos Hermanos A veces Encontramos Que hay gente Mal agradecida Yo sé que usted Está pensando En ese hombre En esa mujer Ahora mismo Pero que virtud Tan grande Es ser agradecido ¿Sabe lo que nos dice El Salmo 100 En el versículo 4 Dice Entrad por sus puertas Con acción De gracia ¿Cómo hay que entrar Sadai? Con acción De gracia ¿Qué es lo que es acción? Acción es movimiento Acción es declaración Acción es actividad Hay que entrar Hay que entrar Con acción De gracia La gracia Hay que darle No yo se la doy En el corazón No eso no es gracia Usted tiene que expresarla Eso es alabanza Eso es alabanza Cuando nosotros Cuando nosotros Cuentan 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 Dos maravillas Siempre hay El arroz El arroz Tiene un granito Bien no Pero la cadera Cuando nosotros Cuando nosotros Estamos leyendo Esta porción De segunda De corintios Dos catorce Dice Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre ¿Cuántas veces? Siempre En triunfo En triunfo En Dios No hay derrota En Dios No hay fracaso En Dios No hay día malo Porque la escritura Dice Que a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan a bien A veces A veces se presenta Y está el paciente Allí en el hospital Y ve que El doctor Coge El bisturí Y le rompe Allí El esternón Y quiebra Las costillas Y dice Ay Ay Que desdicha Me ha tocado No no El está rompiendo Porque te va a arreglar El corazón Y para eso Tiene que haber De verdad Ruptura Para que haya arreglo Tiene que haber ruptura Fíjense que El mejor ejemplo De esto Es el matrimonio Mire como dice Como dice La palabra de Dios Dice la palabra de Dios Dejará Todo hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Tiene que romper Con papá y mamá Ya no puede estar pegado A la teta de mamá No puede estar pegado Al codón umbilical De mamá No puede estar Bajo la espalda De papá y de mamá Si te vas a casar Rompe con papá y mamá Los peores problemas Del matrimonio Son por los suegros Gente que se van a vivir Con los suegros No cometa ese error Métete en una cueva Como el cangrejo Pero no te vaya a vivir Con los suegros Si La misma Biblia dice Rompe Para que haya bendición Dejarás a tu padre Dejarás a tu madre Y te unirás a tu mujer Entonces A veces A veces Las cositas Feas o malas Que aparecen En los días En la vida Nos llenan de tristeza ¿Quién está deprimido? Metido en un cuarto Ay porque No estés mirando El problemita Hay muchas cosas Que no son problemitas Hay muchas cosas Que adornan tu vida Virtudes Que adornan tu vida Óyeme Que tú tienes que darle Gracias a Dios Por ello Gloria al Señor Porque siempre Van a haber problemas Siempre va a haber problemas Jesús lo dijo En el mundo Tendréis aflicción Más no temas Yo he vencido al mundo Si el venció Tú también vas a vencer ¿Por qué? Porque el nos lleva De triunfo en triunfo En Cristo Jesús Es Cristo Quien nos da el triunfo Y si Dios Nos ha permitido Entrar En este 2017 Este 2017 Va a ser un año ¿De qué? Dilo fuerte ¿De qué? De triunfo Pero no es por mi capacidad No es porque yo sea esto Sea lo otro No, no, no Él me lleva De triunfo En Cristo Jesús Es Cristo Que me da la victoria Gloria al Señor ¿Y qué significa esto? De triunfo ¿Qué significa? Que dice Que el Señor Nos lleva Mire me encanta Esta palabra Me encanta El absolutismo De la palabra De Dios Me encanta Cuando el Señor Dice Dice el Salmo 23 Jehová mi pastor Y nada Me faltará Absolutismo Nada Me faltará Cuando Pablo Está hablando Y dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Cuántas cosas? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Oh mis queridos hermanos Cuando leemos A Mateo 28 Y dice el Señor Es aquí que yo estoy Todos los días Con vosotros Hasta el fin del mundo Todos los días No, no hay día No hay día libre No, Él está Todos los días Con nosotros Y ahora nos está Diciendo aquí Pablo Más a Dios Siempre el Señor Va a estar Llevándome En triunfo Cuántos triunfos Se avizoran Para tu vida El Señor Tiene delante De Él Allí en su trono Todos los triunfos Tuyos Lo está contemplando Y está añadiendo Más triunfo Y está diciendo El Señor Y le voy a dar triunfo Por aquí Y le voy a dar triunfo Por donde no espera Y le voy a dar victoria Por acá y por allá Y tú a lo mejor Estás pensando En las cositas malas Y tengo que pagar El bill este mes Y me quedé sin trabajo No, no, no Piensa en lo que Dios Tiene para ti Aleluya Gloria al Señor Porque el Señor No es un día No son dos días Siempre Te lleva En triunfo Siempre 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 A veces El triunfo No lo alcanzamos En el mismo instante A veces se presenta La batalla Porque tiene que haber La batalla Para que haya victoria Pero el triunfo Es tuyo Mi hijo Dadonín Que ustedes le conocen Acá Él Cuando hizo su especialidad De cirugía Maxirofacial En el hospital Mejeira de Cuba Que es el mejor hospital De Cuba Y Cierto día Vino Una Señora Y le dijo Doctor Yo quiero pedirle perdón Perdón A mi perdón ¿Por qué? Dice Esta era una Doctora también Porque en su vida De estudiante Los grados Que yo tengo De capitán Del ministerio Del interior De Cuba Los gané Haciéndole daño A usted Porque yo estaba Para destruirlo A usted Y los grados Que alcancé De capitán Fue Tratando de dañarlo A usted Pero yo vengo A pedirle perdón Porque su Dios Me ha castigado Porque para eso Mire Me divorcié Mi esposo Me dejó Por otra Y ahora tengo Mi hijo Ahí el único hijo Que tengo Convulsionando Grave Ahí está Y yo sé Que es que su Dios Me castigó ¿Qué te parece? Mira el triunfo Donde llega A veces Cuántas victorias Te ha dado el Señor Cuántos triunfos Y tú no los conoces Pero llega el día En que tú te enteras Y la gente Reconoce Que Dios Está peleando por ti Que siempre Hay un triunfo Para ti Que el Señor No te abandona Aun cuando tú No tienes conciencia De lo que pueda Estar pasando Gloria al Señor Y es bueno Que nosotros Sepamos Que el triunfo Viene a través De un medio ¿Quién es el que nos Proporciona el triunfo? Cristo Jesús No hay otro salvador No hay otro mediador Dice la Biblia Que hay un solo Nombre Debajo del cielo En el cual Podemos ser salvos El nombre de Jesús Es Jesús Quien vino A este mundo Y murió En una Navidad Como la que acabamos De pasar Para salvarte A ti Y a mi Que el hombre Y la mujer Sin Cristo Están incompletos Porque somos Insuficientes Todo el oro Del mundo Todos los millones De Bill Gates Todos los millones De Carlos Slim Todos los millones De los multimillonarios No sirve Para dar paz Para dar felicidad Para dar salud Gloria al Señor No sirve No sirve Pero Cristo Si sirve Cristo es suficiente Y nos damos cuenta Que necesitamos A Dios Cuando el hombre Y la mujer Busca a Dios Alcanza el triunfo Alcanza victoria Gloria al Señor Y mire que lindo A cuantos de ustedes Les agrada Echarse un buen perfume Encima Todo el mundo A veces hay personas Que no le da tiempo A bañarse Pero se baña Con perfume Y cuando llega Ay que olor Oye que fragancia Y no sabe Lo que hay debajo La fragancia Ah porque El olor bueno Nos gusta A todos Pero mire Lo que está diciendo Este pasaje Que estamos leyendo De segunda De Corintios Capítulo 2 Verso 14 Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y por medio De nosotros Manifiesta En todo lugar El olor De su conocimiento El olor De su conocimiento La fragancia Del Señor Está contigo Y la gente Percibe El olor El olor La bendición La bendición Tuya A veces Tú no te das cuenta Cuantas veces Yo me he echado Un perfume Por la mañana Y he estado Todo un día Esto no es Cuento He estado Todo un día Laborando Y en la tarde He entrado A una tienda Y me he parado En la tienda Y ha dicho El dependiente Que perfume Más agradable Y cuando he llegado Al motrón Me he dicho Señor Que perfume Trae usted Rompe Saragüey Oiga Desde por la mañana En la tarde Parado en la puerta El airecito Que Dios Le llevó El olor De la fragancia Del Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cuando somos cristianos Cuando tenemos el Señor El Señor Mira Nos pone su perfume Y la gente Se da cuenta Que somos diferentes La gente se da cuenta Que somos un hombre Una mujer distinto Que tenemos algo Diferente Gloria al Señor Aleluya Por eso dice Este versículo Dice que Y por medio De nosotros El Señor Manifiesta En todo lugar El olor De su Conocimiento Llegamos nosotros A ser vasijas De olor Fragante Receptáculos Del poder De Dios Somos nosotros El tesoro Del cielo La niña De los ojos De Dios Hay el que se meta Con un hijo De Dios Se la verá Con papá Y papá Tiene unos molleros Papá Tiene el brazo Puerte Pobrecito El que se meta Con un hijo De Dios Porque se la ve Con el Señor Y nosotros Somos reservorio De la presencia Del poder De la gracia Del perfume Del olor Del olor Del Señor Sigue diciendo Aquí Porque para Dios El verso 15 Somos grato Olor De Cristo En los que se salvan En los que se salvan Somos grato Olor La gente que aprecia La salvación La gente que aprecia A Dios Nos busca a nosotros Quiere que el cristiano Venga Quiere que un cristiano Este en su centro De trabajo Quiere que un cristiano Sea su amigo Busca Dios viene Como han venido Usted hoy A la casa del Señor Porque usted ha venido A la casa del Señor Usted podía estar por ahí Dándole la vuelta A un puerco Usted podía estar por ahí Con unos amigos Conversando Charlando Con la familia Sin embargo está aquí ¿Por qué está aquí? Porque usted es un sabio Usted es una sabio Usted es un hombre Una mujer que sabe Que buscar a Dios Para mí es el bien Que estar el primer día Del año En la casa del Señor Es para el bien Que cuando usted salga De aquí Va a ir con el perfume De Cristo Y ese perfume Si es bueno No dura un día Dura los 365 días Del año Usted va a estar Perfumado Los 365 días Del año Usted va a estar Expidiendo El olor fragante De la presencia De Dios ¿Por qué? Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá Tú estás asegurando El futuro De este año Tú estás asegurando Los 365 días Del año Le has dado El primer día Al Señor El primer lugar Al Señor Contigo estará En los 365 días Del año Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor La pastora y yo Y se ponen a escucharnos Se ponen a oírnos Todo lo que le decimos Y quieren Que le digamos Y a veces a mí me da Hasta pena Porque los clientes Ahí ellos lo que están Es recibiendo Lo que le decimos Lo que les damos Y ya le digo No digo Y quisiera que tú Tuviera un apartamento Arriba Para que usted Viviera ahí Porque Quisiéramos tenerlo aquí ¿Sabe lo que sucede? ¿Qué es? El mir ¿El qué? El olor De la presencia De Cristo La presencia Del Señor La bendición Del Señor Y nosotros Somos grato Olor En Cristo Jesús Porque para Dios Dice el verso 15 Somos Grato Olor De Cristo En los que se salvan Aquellos que aprecian La bendición de Dios Aquellos que no aprecian La bendición de Dios ¿Sabe lo que sigue diciendo El texto? Dice Y en los que se pierden A esto ciertamente Olor de muerte Para muerte Aquellos que no quieren Saber de Dios Nos sienten El olor nuestro Y dicen Ah cristiano Aleluya Gloria a Dios Ah Se viene a hablarme De Dios Pero sabe el olor ese ¿Qué es lo que está haciendo ellos? Sentencia de muerte Para los que creen Olor de vida Para vida Pero para los que no creen Olor De muerte Para muerte Y aquellos Olor de vida Para vida Es decir Que el que quiere la bendición La va a recibir Y para el que quiera Que tú le bendigas Tú le vas a hacer bendición Pero el que te rechace El olor tuyo Va a ser muerte Para ellos Va a ser condenación Para ellos Alabado el Señor ¿Cuántos le alaban? Alabado el Señor Gloria a Dios Triunfantes en Cristo Es nuestro tema En este día Dios nos ha llamado A triunfo Dios nos ha dicho Que viene una visitación Especial Por eso el lema Nuestro este año Es Buscando una visitación Especial ¿Oyó eso Delby? Buscando una bendición Una visitación Especial Dios lo dijo Que iba a traer Una visitación especial Y nosotros la vamos a buscar Nosotros la vamos a buscar La vamos a buscar Porque el triunfo Es nuestro Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Y miren Mis queridos hermanos Como Nos dice El verso 17 Pues no somos Como muchos Que medran Falsificando La palabra De Dios Sino que Con sinceridad Como de parte De Dios Y delante De Dios Hablamos En Cristo Se lo voy a leer De nuevo Para que usted sepa Lo que quiere decir Este verso 17 Pues no somos Como muchos Que medran Que quiere decir La palabra Medra Medrar Que quiere decir Mejorar La posición Económica Tiene varios Significados Pero uno El principal Es El que Medra Trata de mejorar La posición Económica Y aquí Y aquí está Diciendo el Señor Que no somos Como muchos Que medran Falsificando La palabra De Dios Quieren ganar Ganancias Deshonestas En contra De la palabra De Dios Adulterando La palabra De Dios Sabía usted Que hay muchos Por ahí Que en nombre Del evangelio Quieren hacerse Rico En nombre Del evangelio Quieren Estafar En nombre Del evangelio Y Están predicando Un evangelio Diferente Por tal De que este O aquel Le beneficie Le tolera El pecado La maldad La corrupción Pero Está diciendo Pablo A los corintios No somos Como muchos Que medran Falsificando La palabra De Dios Sino que Con sinceridad Como de parte De Dios Y delante De Dios Hablamos En Cristo Trazamos La palabra De verdad Trazamos La palabra Como es Te decimos Lo que Dios Te quiere decir No tratamos De adornarte La palabra Para que te llene El oído No Queremos que te llene El corazón Queremos que tu vida Sea una vida Bendecida Que de verdad Dios Este contigo Que tu no seas Un religioso Fanático Que tu seas Un cristiano Un hombre Y una mujer Que ha tenido Experiencias Con Dios Que ha llegado A la presencia De Dios Y hay un perfume Que te embriaga El perfume De la presencia De Dios Y por donde tu vas Vas Expeliendo Dimanando El olor De su fragancia Aleluya Gloria Gloria al Señor Gloria al Señor Y Pablo Le habla De esta manera A los corintios No podemos falsificar No hay otro evangelio Como decía Pablo Los gálatas Predicamos El evangelio De Cristo Para los judíos Tropezaderos Para los gentiles Locura Pero para nosotros Power From God Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Es el evangelio Y nosotros Mis queridos Hermanos No queremos Muchas cosas Para este 2017 Solamente Queremos una cosa Que la presencia De Dios Nos acompañe En estos 365 días Que el olor De la fragancia De Dios Este con nosotros Y que el Señor Nos lleve De triunfo En triunfo Por medio De Cristo Jesús Mas a Dios Gracias El cual Nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y por medio De nosotros Manifiesta En todo lugar El olor De su conocimiento Quisiera ponerte En pie Para dar Una alabanza Al Señor Quisiera ponerte En pie Para decirle Gracias Señor Decirle Gracias Señor Por lo que hiciste Conmigo En el 2016 Hay agradecimiento En mi corazón Señor Hay agradecimiento En mi alma Por tantas bendiciones Oh Dele gracias Al Señor Por la vida Que te ha dado No te encuentras En el reparto En el reparto Boca arriba Estás de pie 2017 Será un año De triunfo Y de victoria Donde alcanzaremos Donde alcanzaremos Una visitación especial En el reparto Conmigo Conmigo Muchas son las cosas En el reparto En el reparto En el reparto Que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo al Señor. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor, tú le sirves al Señor, le sirvo a mi Señor, yo le sirvo al Señor. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Sí! Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, bendecimos tu nombre, gracias por tu dulce compañía, gracias por tu respaldo, gracias por la familia, gracias por la esposa y el esposo, gracias por los hijos y los padres, gracias por los nietos, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por los pastores, gracias por los líderes, gracias Señor por los levitas, gracias por aquellos que te sirven de todo corazón. Te damos gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¡Honra más allá! ¡Gózate pueblo, dice el Señor! Porque grandes cosas se avecinan. ¡Gózate pueblo, gózate pueblo! Porque maravillas haré en medio de ti. ¡Olevando, rejazo, taraya, menaya, yakía! ¡Amblumi, salla! No te acordarás más de la tristeza, ni del dolor, ni de los tiempos pasados, porque traeré tal bendición que olvidarás los años de tristeza, de amargura y de dolor, porque yo lleno tu corazón, pueblo, de alegría. Pongo renuevo en ti, pongo renuevo en ti, nuevas ramas brotan, nuevos frutos brotan, nuevas fuerzas te estoy dando. Mira con los ojos de la fe, mira con los ojos de la fe, porque has sido llamado a vencer y no a ser vencido. Has sido llamado a triunfar y no a fracasar. Has sido llamado a estar delante y no detrás, pueblo, arriba y no abajo. Porque yo cumplo la palabra que doy, dice el Señor. Yo cumplo la palabra que doy. Y es palabra que te estoy dando, pueblo. Mi palabra, recíbela, recíbela. Pues hay grandes bendiciones que adornarán tu vida en este año. Arama Sonda, Arama Kanda, este es un año de victoria. Este es un año de triunfo para mi iglesia. Coronarás el triunfo en muchas áreas. Conquistarás en muchos frentes. Te darás cuenta que no eres tú, que soy yo en ti, que te llevo de la mano y te otorgo la victoria, porque te la he prometido, te la he ofrecido. Y la obtendrás. Quítala, 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 quítala. confía en mí, confía en mí que yo soy el que hago todas las cosas confía en mí, confía en mí confía en mí, tranquilo confía en mí, Ramán Sorabacaba no, 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 no te quiero afligido, no te quiero triste, no, no, no no, 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 quiero que estés contento pueblo mío quiero que estés contento, feliz porque yo te llamo a victoria a triunfo te llamo pueblo pueblo, pueblo, pueblo se acercan grandes bendiciones dice el Señor se acercan grandes bendiciones pueblo, pueblo, pueblo no estés mirando para afuera, pueblo no estés mirando a los impíos mi trato con los impíos es otro te estoy hablando a ti, para ti vienen grandes bendiciones pueblo no me estés poniendo términos no me estés poniendo términos yo te he dicho que vienen bendiciones y vienen vienen por mano mía en el tiempo mío y en el momento que yo escojo para dártela solamente mantente en fe dice el Señor y las verás mantente fiel y las disfrutarás oh gracias Señor gracias gracias te damos gracias Señor gracias te damos te damos gracias Señor ¿cuánto le dan gracias al Señor? ¿cuánto le dicen gracias Señor? demos siempre gracias a Dios siempre siempre gracias a Dios gracias Señor gracias Señor te damos te alabamos gracias Señor te bendecimos Señor gracias pueden sentarse hermanos pero siéntese con sus ojitos cerrados disfrutando todo lo que Dios te ha dicho mientras yo hago una invitación a los amigos y amigas que nos visitan quisiera usted decirle a Cristo entra a mi corazón quisiera decirle a Cristo yo quiero que tú me salves yo quiero ser un hijo de Dios una hija de Dios todos nosotros somos pecadores y todos necesitamos a Cristo porque Cristo vino en una Navidad como la que acabamos de pasar para salvar la humanidad Navidad significa nacimiento natividad nació el Hijo de Dios para salvarte a ti y a mí para que nadie se pierda que no vayas a un infierno de condenación sino que vayas a la gloria con Dios y tenga la paz de Dios y sus bendiciones si tú quieres mi amigo y mi amiga invitar a Cristo que entre a tu vida solamente levanta tu mano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga quien más levanta su mano y le dice a Cristo yo quiero que vengas a mi corazón yo quiero ser un hijo una hija de Dios yo quiero que me salve si tú quieres la bendición de Cristo recibelo si viene el cartero a tu casa trayendo un giro o trayendo un cheque en un sobre de 50 mil dólares tú le dices al cartero no, no vete con eso no quiero nada o tú le dices entra quieres café quieres refresco que quieres Cristo te está ofreciendo la vida eterna la quieres la quieres que le dice levanta tu mano si la quieres gloria al Señor mi amigo mi amiga si quieres entregarle tu vida a Cristo si quieres que Cristo te salve te proteja te ayude levanta tu mano y voy a orar por ti voy a pedirle a Dios que te bendiga en este año que te reciba como un hijo como una hija de Dios le voy a pedir a los que levantaron la mano venga aquí al frente quiero orar por usted quiero bendecirle si alguien más se embulla venga si alguien más quiere que Cristo le salve venga no tenga pena estamos en familia aquí gloria al Señor gloria a Dios aleluya cuánto dan gracias al Señor si gracias te damos Señor te bendecimos alguien más se quiere unir a nuestras hermanas y decirle a Cristo sálvame a mí también Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más se quiere unir a ellas alguien más le quiere decir a Cristo yo quiero que tú me salves quiero comenzar este año 2017 con tu bendición si usted quiere embúllese y venga también estamos esperando no le vamos a cobrar nada es gratuito Cristo murió por usted gratuitamente gloria al Señor mire que lindo en el primer día del año que usted le entregue su vida a Cristo y diga Cristo yo quiero que tú vengas mores en mí y me acompañes en todo el recorrido de este año alguien más quiere esta bendición lo más importante que logramos en esta vida es la salvación de nuestra alma todo ser humano es un ser tripartito tenemos espíritu alma y cuerpo a nuestro cuerpo le damos la mayor atención pero nuestra alma y nuestro espíritu es lo que dirige nuestro ser esto que está hablando en mí no es mi cuerpo es mi alma en el alma está el pensamiento el raciocinio la voluntad los sentimientos las acciones y nuestro cuerpo es como una guitarra que usted ve una guitarra y mira aquella guitarra está tocando usted le siente el sonido no verdad porque necesita un músico que pulse sus cuerdas eso es lo que hace nuestra alma nuestra alma mueve nuestras cuerdas vocales y las hace hablar a través del cerebro pero nuestra alma y nuestro espíritu cuando nuestro cuerpo muere dice la Biblia el cuerpo va al polvo de la tierra donde fue formado pero el alma y el espíritu a Dios que la dio ese es eterno eso no muere y entonces hay solamente dos eternidades con Dios en gloria donde no hay dolor ni llanto ni sufrimiento y en el infierno con Satanás y los demonios cuando aceptamos a Cristo estamos asegurando la gloria mientras estamos aquí en la tierra que el Señor nos bendiga nos ayude y el día que tengamos que partir a los mil años pues vamos con el Señor a la gloria así que les felicito por darle entrada a Cristo en sus vidas cierre sus ojos y en voz alta diga conmigo Señor Jesús te doy gracias por esta bendición de estar recibiéndote como mi Dios y mi Salvador perdona mis pecados toda falta toda falta cometida lávala con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida como una hija tuya te doy gracias Padre por haber enviado al Hijo a Jesucristo a la tierra a perdonarme a salvarme en el nombre de Jesús te doy gracias amén acérquense un poquito acá Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por tu hija gracias te doy Señor porque la paz y la bendición tuya entran ahora a ella el gozo Señor y la felicidad arrancamos todo lo que produzca tristeza amargura sufrimiento enfermedad sea reprendido en el nombre de Jesús y entre la salud la paz y el gozo Señor gracias porque estas son tus hijas en el nombre de Jesús amén ¿tiene Biblia usted? no Dios le bendiga le van a dar una Biblia y usted tiene si tiene Dios le bendiga un aplauso para ellas gloria al Señor y cuantos creen que tienen el triunfo del Señor la bendición del Señor la bendición que Dios nos ha dado les des el siguiente programa fue una presentación de la iglesia centro de avivamiento cristiano bajo la dirección del pastor Orson Vila con templos en el West de Jailia y también en Paul Avenue en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid de Miami